muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon esmeralda y esta vez no esto no aparece como estuviera en bicicleta por nada más porque estaban dentro del edificio y como muchos saben dentro de los edificios no se usan bicicletas me imagino que que no lo programaron para que se usan bicicletas para como porque generalmente los edificios no no sé no se usan para la educación básicamente llegamos al instituto meteorológico y nos encontramos con los reclutas del equipo agua y entre ellos está silvina la una de las administradores del equipo agua y si tanto su cabello como su vestimenta se distinguen del resto de las reclutas las reclutas tienen el pelo rojo pero 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 silvina tienen un pelo más largo y esponjado y ahora sí y después de eso conseguimos un cálculo que no lo voy a no lo voy a meter en el equipo y todos mis pokémon está al nivel 32 excepto darú que está al nivel 33 aquí no averiguado dónde conseguir la piedra agua para evolucionarlo al lúdico lo aunque de todas formas no me interesa porque ve al fin y al cabo voy a cambiarlo por un corte cuando tenga la super caña esa era la palabra que quería decir super caña y no ultra caña pero bueno algún día no serás y ahora si vamos a salir del instituto meteorológico esta no está lloviendo hay días en donde están lloviendo y hay otros días que no a saber por qué bueno démoslo tenemos esos quebrados de cabeza y vamos a seguir adelante se acuerdan que aquí antes habían como dos reclutas bloqueando el camino pues ahora ya no me imagino que los reclutas del equipo agua están bloqueando el camino era para como diciéndonos que vamos a que adentro están el equipo agua y que si no los derrotamos pues no se moverán del camino y dicen que van atrás los del equipo magma que están en que van que se dirigieron al monte pírico y se preguntan por qué vamos ahí más tarde averiguaremos por qué se van a porque se van al al monte pírico muy tarde o muy pronto lo sabemos vamos a mirar a lo mejor haya algunos objetos que sospecho que debe estar sospecho que debe estar por acá el objeto voy a mirar en la mo- en el buscaobjetos ah no sospecho que está acá wow un ultra ball genial de lujo sigamos vamos vamos a explorar esta parte porque ahí podremos encontrar sé que no 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 me puedes no me sirve nada pero que por lo menos hayamos explorado todo y encontrar las cierto objeto una piedra hoja que no me sirve para nada quizás cuando tenga un noslef o un gloom quizás me sirve pero de resto no dar uno no evoluciona con piedra hoja sino con piedra agua me imagino que porque es tipo agua básicamente una una ah aquí está un el máximo aunque ah cuando lleguemos a ciudad a parar al al siguiente destino ahí venderemos objetos que no nos sirven como las cartas y todo eso mejor me vuelvo al instituto meteorológico para para estar entero para la siguiente batalla que está a punto poco que está por venir por ciento como habrán como sabrán muchos como que cada sol que se transforma según el clima excepto en tormentas de arena y su movimiento meteorológico meteorófola varia según el tipo según el clima aquí está ahora jonathan donde estabas te estaba buscando has mejorado mucho vamos a comprobarlo tus pokémones están listos y tú pues adelante que comience la batalla hace tiempo que no nos veíamos habrá una batalla contra habrá pelper podría cambiar a macu porque aunque pude haber usado corpulencia voy a usar corpulencia dos veces y ahora sí tumba rocas ya casi acabamos con pelper 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 sí que tiene una buena defensa como que la corpulencia no solamente aumenta su poder de ataque sino que también aumenta la defensa del usuario vamos a usar fuerza vamos a usar fuerza y acabamos con pelper y marco al nivel 33 un estímulo hace mucho daño hace el doble de daño a los rivales paralizados y encima y encima les quita encima y les quita la parálisis no no me interesa tengo movimientos muy buenos tengo movimientos muy buenos con macu así que no ya macu aumentó el nivel así que hay que darle oportunidad al resto listo listo aquí viene valiente como con bosque en este tipo lucha pues el ataque a la puede causarle mucho daño igual no tengo movimientos que le bajen las características así que lo de la neblina me da igual como valiente en parte es tipo normal como como la mayoría de los pokemon de tipo volador pues se comen un neutro del tipo lucha es cierto que dije que los la mayoría de los pokemon de tipo volador son pájaros pero también son de tipo normal la mayoría especialmente las aves genéricas como como en plan Pidgey Pidgey su línea evolutiva Hoothoot Tailow y Zwellow y entre muchos hasta la octava generación que la aves genéricas ya deja de ser tipo normal sino solo tipo volador hasta hasta que llega a su evolución final esto me preocupa no va a pensar que igual no entrenaba lo suficiente bastante y bueno ahí se nota que si entrenado a mis pokemon pero está claro que no tenía ningún motivo para preocuparme si sigue así toma este regalo para ti y conseguimos la MO-02 vuelo este movimiento se usa se usa para para hacer viaje rápido si si mmm ya como que la MO- ah ahí está Tredo jajajaja así se hace Jonathan acabo de usarme con alguien que iba en bici si habéis luchado y has ganado tu no no has no hacía falta ser un lince para verlo le se le ha quedado la cara de cansancio y malas pulgas a todo esto nos vemos cada dos por tres vas a la ciudad alborada por supuesto seguro que te va bien en el gimnasio que hay allí bueno nos vemos pues quién sabe algo menos porque después de mi equipo no es que esté muy falla contra los tipos volador por ejemplo maku joshi valiente digo joshi daru tiene una clara desventaja hacia los tipos voladores pero al menos macu tiene marocas y encima tiene corpulencia que le aumenta tanto el ataque como la defensa y le viene bien contra oponentes que utilizan ataques físicos como los tipos volador ya de por si los movimientos de tipo volador son de categoría física gink house todavía no ha aprendido ningún movimiento de tipo roca así que no sabía decirte gas de cipón tendría una oportunidad de hacerle mucho daño a los tipos voladores ya que conoce rayo pero valiente quien sabe tal vez con su ataque que o su velocidad y todo eso y si la fatalizan queman o envenenan pues aquí va rodeando a aquel que se atravese y ahora sí vamos a ir a ciudad arborada wow esos arbustos en esos arbustos se hacen bases secretas también vamos a tener una batalla doble sí ahí está tengo todo el equipo listo que suene la música triunfal la victoria se es mía este es mi momento de gloria apuesto que es un guitarrista acechar entre las sombras vivir en la oscuridad ese es mi destino y ahora salgo a la luz para retarte que de comienzo a la batalla contra sí lo suponía como hablo es un guitarrista hablando de sprites reciclados como dije antes tanto el guitarrista como el furonero como el como el omitólogo tienen los mismos sprites maimetric y ninjas y yoshii y garde vamos a rescatar ah no mejor ojaguda y rayo ese sí no lo dudo danza espada puede llegar a ser peligroso veamos si puede aguantar el rayo no no lo puede imagino que aguantó la hoja aguda imagino que también puede aguantar la a el excavar ataque rápido vamos a darle el golpe de gracia con yoshi a este maimetric ah y la electricidad estática hizo de las suyas y ganamos a muno y yasu vaya nombres tan extraños oh no ahora ya sé quién manda no soy yo pondré una demanda vaya este tipo sí que rima ya acepto mi derrota y ahora sí sigamos aquí hay un chico ninja con yoshi no sé si sería buena idea vamos a usar la valla cereza aunque usaría cura total con tal de desocupar el espacio del bolsillo y ahora sí el mejor lugar para esconder un árbol que es un bosque vaya vaya como que los niños sí que se mezclan en todos los entornos posibles está claro que con el escabal no le puedo hacer nada porque debido a su levitación que tal una hoja aguda no es muy fijada pero le causa suficiente daño como para acabar los dos golpes eso si la pantalla de humo no me la juega si la presión no me baja eso es hoja aguda y coffee fuera voy a cambiar nada más porque para así quitarle esos dropeos de la precisión wow guardia está a punto de aumentar del nivel hora de un poder psíquico garré con la paz mental no podría defenderse contra los ataques de tipo olador porque como dije antes todos los ataques de tipo olador son de categoría física y garré se podría defender de la parte especial así que no cerca no me interesa intentamos al chico ninja jideo me inclino ante su superioridad en combate no ha ido por algunas vallas vamos a ver qué tipo de vallagrana le baja la salud los puntos de esfuerzo de salud pero aumenta la amistad con el entrenador me imagino que para subir aquí necesitaré cascada así que mejor paso de ahí para pillar ese objeto a ver si me acuerdo también con porque con esa memoria de pez primero vamos a curar nuestros pokemon vamos vamos a hablar con este señor no si hasta hablando de los récords pero como no estoy como con la conexión entonces me da igual todas las casas de la ciudad están construidas sobre árboles gracias a nuestro estilo de vida todos aquí somos alegres y sanos vamos vamos mírame a mí estoy hecho un chaval eso ya lo veo algunos pokemon evolucionan cuando los intercambios o al menos eso dicen así es lo que dicen es verdad y ahora vamos a hablar con el dependiente vamos a comprar unas cuantas hiper pociones sí y unos cuantos revives que no vendrían nada mal los super repelantes me dan igual igual que la super ultra ball vamos a mirar a ver es como un cuestionario así que no me interesa hacer ese cuestionario un caramelo raro eso ya se sabe si es mucho más práctico el repelente y el super repelente y el más repelente son de niveles diferentes el nivel básico de los repelentes es el mismísimo repelente ah y se me olvida una cosa que es vender objetos se me olvida y luego porque mismo porque no puedo meter más objetos en mi mochila ah y ahora sí vamos a aquí está el polvo estelar y la carta puerto y el trozo de estrella y eso es todo los otros objetos simplemente los voy a meter en el pc y listo y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no olviden darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego la 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 ¡Gracias!